Hola amigos de YouTube, yo soy Migli y bienvenidos a un nuevo video. Primeramente quiero desearles una feliz navidad y prospero año nuevo. Pero anyway, a lo que venimos, como verán en el título les contaré el top 10 de países que quiero visitar. Empezando con el primero que es... París, Francia. Quiero visitar Francia porque es uno de los lugares más hermosos del mundo. Y pues también quiero ir a ver si me encuentro un francés. Apuesto que se case conmigo. Es mentira. Solo es porque quiero ir y ver cómo es, porque verlo en las películas es como no verlo. ¿Ok? Segundo. Roma, Italia. Roma, Italia es uno de los lugares que más he querido visitar en toda mi vida. Pues quiero ir al anfiteatro Flavio, que es el coliseo que parece destruido. Pues ese. Desde que he visto MacWyatt ya yo dije voy a cantar en el anfiteatro Flavio con mi doble. Bueno, seguimos. Tercero. Las Bahamas. ¿Quién no quiere tener su luna de miel en una cabaña en medio del mar? En medio del mar. Obvio yo. Amo la Bahama. Quiero ir y cuando me case, quiero ir literalmente. Cuatro. España, tío. Pues he querido ir de España porque me gusta saciante y su gente. Amo, amo España. Literalmente amo España. Anyway, cinco. United Kingdom, o sea Reino Unido, es donde está el Big Bang. Es por eso solamente que quiero ir. Y también quiero conocer el castillo de Buckingham y todo eso. ¿Ok? Seis. Cuba. Hacer que volar. Quiero ir a Cuba porque quiero aprender más sobre ello y porque amo su acento. Siete. Japón, o sea, toda Asia está en el futuro. Si no me creen, miren estos hoteles que no están en el futuro. Yo creo que ya andan en el 2050. Es verdad. Quiero ir a ver como es un costumbre. Ya, para eso nada más quiero ir. Ocho. Argentina. Boludo, Argentina es una pasada. Quiero ir a visitar a Argentina primeramente porque los argentinos son personas amables. Eso dicen, yo no lo sé. Pero no es la única manera por la que quiero visitar a Argentina. Hay más razones por eso. Será para otro video. Nueve. Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es uno de los países de África. Es el único país de África que habla en español. O sea, quiero ir porque quiero conocerlos y ver cómo hablan. Es raro porque la primera vez que escuché hablar de Guinea Ecuatorial fue cuando estaba en la high school. En mi primera clase de español. Y la maestra hablaba de este país y me dio curiosidad saber el cómo hablan español. Ellos. Si se dan cuenta, tienen un poco de acento puertorriqueño. Pero, ¿cómo llegaron a África? Esa es mi pregunta. Pero, en otro video, al igual que Argentina, les hablaré más el por qué quiero visitar estos países. Así que, por último, 10. Canadá, las cataratas del Niágara o Niagrafobos. Quiero visitarlas y también quiero visitar Toronto y todas las ciudades de Canadá. Sé que es un país frío, súper frío, pero me encantaría visitarlo algún día. De verdad, de verdad quiero. De verdad, de verdad quiero. Anyway, y pues hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like, comentar qué países te gustaría visitar y compartir con todos tus familiares para tener más amigos en esta plataforma digital. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos el año que viene. Bye. Chau.